Hace un mes fui baneado del servidor youtuber de mis amigos, así que en el día de hoy me infiltraré con mi cuenta secundaria para así conseguir permisos de administrador, destruir el server con troleos masivos y vengarme por lo que me hicieron. Si quieres ver como acabó esta historia, quédate hasta el final de este vídeo. Vale chavales, esto que tengo por aquí es mi base secreta. Como ya sabéis, hace más o menos un mes fui baneado del Next Gen, ya que bueno, decidí vengarme de Arcel, troleé su casa, pero llamó a su novia, V. Mario, y me banearon del servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que como veis yo pude entrar ya que habían baneado mi cuenta DanoMC, pero mi cuenta llamado Danocámara sigue intacta. Así que durante todo este tiempo, como veis, he farmeado aquí un montón. Tengo por aquí cultivos, tengo por aquí un montón de cofres, tengo aquí mi mesa encantamientos, mi librería y lo más importante, tengo a mi gatita Goku. Durante todas estas semanas me he preparado solamente para una cosa. ¡Venganza! Llevo semanas conectándome a las 3 o 4 de la mañana para que nadie me viese, pero en el día de hoy es el momento de la venganza. Mi plan es el siguiente, tengo que obtener de cualquier manera el OP del servidor, porque si alguien entra al servidor y ve que estoy conectado con esta cuenta, me baneará y no podré volver a entrar al servidor nunca más. Mi objetivo ahora mismo es ir a la casa de V. Mario, ya que tengo entendido que allí se encuentra su mascota Arniches. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser secuestrar Arniches y así amenazar a la persona que entra al servidor. Me da igual si entra Arcel o si entra V. Mario. Sea quien sea el que entra al servidor, lo voy a amenazar con matar Arniches, por lo cual me tendrá que dar OP en el servidor y si me dan OP en el servidor, no podré ser baneado. ¿Estamos en la casa de Mario? ¿Pero qué le ha pasado? No entiendo muy bien qué le ha pasado a la casa de V. Mario, pero bueno, sinceramente no me importa. Tengo entendido que por aquí debe estar su mascota. A ver, la veo. ¡Está ahí! Está ahí Arniches. Esta es la mascota de V. Mario. Como veis, es Arniches. Uy, que me pega, que me pega. Quita, quita, quita. Entonces, tengo que secuestrar a este bicho que me está pegando. A ver, vamos a ver cómo hago esto. Vale, vamos a hacer por aquí una especie de camino para que Arniches venga conmigo. Voy a hacer así, voy a hacer así, hacemos así para que no se caiga. Arniches, vente por aquí. Muy bien, cerdo. Muy bien, cerdito. Sígueme. Me sigue, me sigue. Vale, chavales, es el momento. Por aquí, por esta zona, voy a encerrar Arniches, así que lo voy a tapar por aquí, voy a taparlo así. ¡Ahí estamos! Vale, perfecto, está encerrado. Ahora lo que voy a hacer van a ser varios bloques de hierro. Vamos a hacer por aquí dos yunques más. Y voy a preparar el mecanismo con el cual voy a amenazar a Arcel o a Mario. Me da igual quién se conecte, si es Arcel o Mario. Pero sea quien sea, lo voy a amenazar de esta manera. Voy a poner aquí una antorcha. Voy a poner encima de la antorcha, voy a poner un bloque de arena. Y encima del bloque de arena voy a poner dos yunques. De esta manera amenazaré a la persona que entre y si no hace lo que le digo, mataré Arniches. Así que bueno, voy a hacer por aquí una pequeña base y me voy a quedar esperando, ¿vale? Ahora mismo es muy por la mañana, por lo cual no suele haber nadie conectado. Pero creo que en unas dos o tres horas ya se conectará Mario o Arcel que suelen conectarse a esta hora. Así que bueno, vamos a esperar a que alguien se conecte para así cumplir mi objetivo. Vale, vamos a entrar en Next Gen a jugar un ratito porque hoy vengo a hacer un pequeño troleo a Mario. Vale, perfecto. ¿What? Vale, 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 chavales. Casi me había dormido un poco. Arcel se acaba de conectar al servidor. Dano, cámara conectado. Es la cuenta secundaria de Dano. ¿Pero no está baneado por Mario? Mi objetivo es el siguiente. Quiero que Arcel, pues entiendo que me va a buscar por el servidor, como es lógico. Va a querer ver dónde estoy o supongo que me buscará. Yo entiendo que me buscará, ¿vale? Entonces, quiero que vaya a la casa de Mario, que vea que Arniches no está y quizás sospeche e intente buscarlo. Bueno, lo que voy a hacer es ir a casa de Mario porque me parece un poco raro hacer su troleo. Yo estoy literalmente al lado de la casa de Mario, como veis, está aquí la casa de Mario. Así que bueno, si Arcel piensa un poco y busca un poco, me va a ver a mí que estoy aquí y va a ver que Arniches va a morir con los yunques. Lo que voy a hacer es ir en busca de Arniches porque quiero trolearle. ¿Arniches? ¿Arniches? ¿Dónde está Arniches? No está Arniches, lo cual es extraño. Solamente está Dano en el servidor, pero bueno, supongo que Mario lo habrá movido, ¿no? Para algún sitio. Voy a ir hasta esta zona. ¿What? Yo creo que Arcel debería estar cerca ya. ¿Qué es esto? ¡Arcel, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! No te muevas. ¿Qué haces tú aquí? Como te muevas un milímetro, le vuelo la cabeza, ¿eh? ¿Qué haces tú aquí si estás baneado? No estoy baneado, ¿no ves que estoy aquí? ¿Pero estabas baneado? Llevo entrando durante un mes a las 3, a las 4 de la mañana y nadie se ha dado cuenta. He secuestrado a Arniches solo por una razón. Secuestrado no porque lo estoy viendo. Es decir, si yo he robado todo esto... Vale, vale, ni te acerques o te juro que lo mato. ¿Y sabes qué pasará si yo mato a Arniches? Que la culpa será totalmente tuya porque realmente yo estoy baneado. Y el que se conecta al servidor a estas horas eres tú. Tienes dos opciones. O mato a Arniches o haces lo que yo te diga. Mato a Arniches. Venga, pues lo mato. No, 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 no. ¿Vas a hacer lo que yo te diga? Sí, 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 sí. Tienes que escribir una cosa en el chat. ¿Estás listo? ¿Qué cosa? Pon barra. ¿Sí? Pero vamos a ver. 3, 2, barra, op, espacio, dano, cámara. Y le das a Enter. Por a mía. 3, 2, 1. Me da igual, me da igual. No, 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 para, para. Ya está. ¿Ya está? ¿Lo tengo? Vale, pues si yo ahora mismo hago así. Perfecto, Arcel, ya no eres administrador del servidor y ya no tienes permisos. Me voy, me voy. Tú vete a donde quieras, pero es que ahora mismo es que es tonto. ¿Por qué no me has baneado? Eh, pues, no lo sé. Eres tontísimo. Si yo pongo el comando barra U200, voy a hacer por aquí una especie de cosita. Dano, te juro que se lo voy a decir a Mario, eh. No vas a decirle a Mario porque Mario va a estar baneado del servidor. Pero, ¿por qué quieres estudiar? Arcel, dame tus elitras o te baneo de por vida. Tienes 5 segundos. 5. Párate, párate, déjame en paz. Dame tus elitras o te baneo. Barraban. Pero que no puedo, que no puedo, que no puedo dártelas. 3, 2. Que tiene maldición de ligamento. 3. Que no puedo dártelas. Pues dame tus cohetes. Son todos 9. Mira, Arcel, hacemos una cosa. Pon en este cofre todo tu inventario. Tu armadura, tus elitras, tu espada, todo lo que tengas. Vale, vale, toma, 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 toma. Arcel, quítate las elitras. Ponlas en el cofre. Que no puedo, que no puedo, que no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque tienes la maldición de ligamentos. Vas a tener la maldición de ser baneado. Vale, 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 toma, toma, toma. Vale, perfecto. Eres consciente de que yo y Mario somos los administradores. Que te calles. Adiós, Arcel. En una hora nos vemos. Así que lo primero que voy a hacer va a ser desbanear mi cuenta principal. Así que si ahora miro hacia aquí... Pero bueno, en esta ocasión voy a usar mi cuenta secundaria. Y ya para próximas ocasiones seguiré usando mi cuenta principal. Ahora vamos a cumplir con nuestro objetivo. Quiero la destrucción del servidor. Mi meta es ir destruyendo el servidor poco a poco. Preparar distintas trampas para que Arcel las active. Y que después venga V. Mario. Vea que Arcel ha explotado todo el servidor. Y bane a Arcel. Vale, por aquí hay como una especie de villa, de aldea. Vale, esto va a ser lo primero que voy a destruir. Vamos a agarrar por aquí un mechero. Esto sinceramente no me importa de quién sea. Pero voy a hacer así, voy a hacer así. La culpa va a ser de Arcel, no mía. Así que la responsabilidad es totalmente suya. Llamamos esto por aquí, esto por aquí. Mira qué bonita destrucción. Vale, por aquí como veis hay una especie de planeta. No sé lo que es. Espera, voy a hacer que se haga de día. Porque ya sabéis que aquí tengo permisos. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a colarme por aquí. Ahí estamos. Si yo agarro el hacha de madera y hago más o menos tal que así. Selecciono esto y ahora selecciono, por ejemplo, yo que sé, este bloque de aquí. Ahora hago barra, barra, set, TNT. ¡Dios! Eso lo se acaba de convertir en TNT. Me gusta, me gusta. Así que le voy a obligar que presione esta palanca. Y lo que pasará al presionar la palanca es que activará esta dinamita. La dinamita caerá. Y Arcel explotará todo este planeta. Ahora mismo estoy en el spawn, ¿vale? Esto es más o menos la zona del 0, 0. Aunque la verdad no hay muchas construcciones por aquí. Pero voy a hacer una cosa. Voy a poner el comando barra, barra, up, 100. Voy a seleccionar este bloque de aquí. Y ahora voy a irme rápidamente hacia adelante. Voy a seleccionar, yo que sé, por aquí. A ver, vamos a ir para abajo. Voy para abajo, voy para abajo. Vale, más o menos por aquí. Me voy a poner ahora en creativo. Voy a seleccionar esto de aquí. Y lo que voy a hacer es que desaparezca todo el spawn. Así que si yo pongo el comando barra, barra, 0. Todo lo que veis delante desaparecerá con un solo botón. Si te suscribes en 5 segundos hago desaparecer todo el spawn. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Te has suscrito? Chicos, muchas gracias por suscribiros. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. La que le va a caer a Arcel. Ahí cuando entre Vmario al servidor y vea lo que Arcel le ha hecho a su servidor. Venganza es venganza. Yo tengo mis motivos por los cuales hago esto. Y mira, eso se sigue quemando. Mi siguiente misión será la siguiente. Si recordáis, esto es un lugar muy familiar para varios de vosotros. Ya que aquí fue donde le hice varios troleos a Arcel para vengarme de él. Y fue donde Mario y Arcel me banearon. Así que voy a hacer un desafío para Arcel. Voy a decirle que si completa este parkour de aquí. Que sinceramente va a ser muy sencillo. Le diré que le devolveré los permisos de administrador. Pero realmente lo que voy a hacer va a ser que cuando Arcel esté pasando por este parkour. Él saltará y desaparecerán los bloques tal que así. Así que voy a dejar el parkour por aquí. Ahí estamos. Me ha entrado un poco de nostalgia. Quizás podría colocarle arena de nuevo. Voy a subir hasta aquí arriba. Selecciono esto. Y si no me equivoco, si hago... Barra, 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 set. Sand. A ver. Chicos, puesto como en los viejos tiempos. ¿Qué tal si hago así, 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 así? Y ahora dejo aquí un cubito de lava. Sinceramente, cuando traiga Arcel aquí y vea esto, va a flipar. Así que chavales, continuamos con el troleo. Espera, ¿qué es esto? ¡Es Arcel! ¿Pero qué hace aquí Arcel? Vale chavales, tengo una pero pero una pedazo de idea. Como acabo de aparecer esto aquí y yo no sabía que esto estaba aquí. De hecho, es la primera vez que lo veo. Voy a hacer una cosa que va a enfadar a Arcel un montón. Seleccionamos este bloque de aquí. Ahora hago barra, barra, copy. Y si pongo el comando barra, barra, paste. ¡Acabo de poner otro Arcel! Vale, vale, vale. Esto es perfecto, esto es perfecto. ¡Uh! ¿Pero qué es lo que tenemos por aquí? El logo de Next Gen SMP. Vale, pues vamos a hacer una cosita. Aquí voy a hacer una especie de mini base a la cual voy a traer a Arcel. Y aquí donde nadie se va a fijar voy a poner un bloque de redstone. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar todo el logo del Next Gen. Lo voy a convertir en TNT y va a explotar por arte de magia. Y aquí voy a escribir un libro. El cual va a decir, Arcel, si quieres acabar con todo esto, simplemente pronuncia las siguientes palabras tres veces. Me gusta el pito de Mario. ¡Perfecto! Buena suerte, Arcel. Voy a poner aquí un atril, voy a ponerle el libro y aquí vendremos en un rato. Vale, chavales, por aquí es donde está Arniches. Así que si subimos hacia allí... Arcel, ¿me escuchas? Arcel... Hola, 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 hola. Me pillas comiendo un poco porque me he dejado aquí... No una hora. Me he dejado aquí cinco horas. Cinco horas tampoco te pasas, ¿eh? Igual cuatro y media sí. Sí, hasta me he cambiado la suadera y todo. ¿Y qué estás comiendo? Eh... Cool. Hacemos un trato. Yo te libero con una condición. Tienes que hacer lo que yo te diga. ¿Otra vez? Sí, pero la cuestión es la siguiente. Si no haces todo lo que yo te diga, lo que haré será enviarle un mensaje a Mario y le diré que estás grabando un vídeo explotando todo su servidor. Entonces Mario vendrá, te va en área y te dejará de hablar. Dejaréis de ser amigos para siempre. O sea, ¿quieres culparme por lo que tú has hecho? Eh... Sí. Venga, se acabó. Venga, acepta. Vale, pues Arcel... ¡No! Vale, Arcel. Dime un lugar del servidor a donde quieras ir. Cualquiera. Eh... A la torre del huevo, en el spawn. En el spawn, en el 0-0. Sí. Arcel, te voy a tepear, ¿vale? No te muevas ni un milímetro. Vale. ¿Sabes dónde estás? Eh... ¿Este es el QR? Correcto, estamos encima del QR. Me has pedido que te lleve al spawn y estamos muy cerca del spawn. Hacemos una cosa. Toma este cubo de agua y tienes que hacer water drop encima de tu cara. ¿Estás listo? Pero que no llego, bobo. ¿Estás seguro? ¡Ah! ¡Mira, Liz! ¡Mira, Liz! ¡Mira, Liz! ¡Un moco! Ese es el 0-0. Ahí es donde yo vivía. Ahí es donde yo... ¿Yo esto vivía? Esto es solo el principio. Mira esto. ¿Qué pasa? Quiero enseñarte unas bonitas vistas. Dime qué es lo que ves. ¿Yo sabes lo que veo? La nada. ¿Y la casa de Seanz? ¿La has roto? Esto era el spawn. Yo, pues, bueno, he encargado de... 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 Bueno. ¿Pero qué haces? ¿Que nos va a matar Mario? ¿Pero que nos va a matar? No, 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 no. A mí no me va a matar porque yo estoy baneado del servidor. El único que entra al servidor a esta hora eres tú. ¿Qué sentido tiene que haya sido DanoMC si DanoMC está baneado? ¿Pero tú eres bobo? No vayas por ahí que te caes. ¡Aaah! Este es el... Hostia. ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lo has activado tú! ¡Lo has activado, Arcel! Dano, 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 Dano. ¿Qué lo has activado tú? ¡No te he dicho nada! Pilla un hacha de madera. Selecciona todo el planeta y pon... Barra, barra, regen. Para que se regenere todo como estaba. Teletrémelo. Barra, barra, regen. R-E-G-E-N. ¡Ah, vale! Esto, ¿no? ¡Tú eres tonto! ¡Oh! ¡No, no, regen, regen! Pon regen. Ah, vale. En plan así. Esto, ¿no? ¡Ostras! Para, no lo hagas. No lo hagas. ¡Ostras! ¡Dios! Vale, Arcel, te tepeo, ¿vale? Tienes que correr y salvar esto que se está quemando. Tú, pero que es de Seanz, capullo. Que lleva mucho tiempo sin subir vídeo. Le voy a enviar tu vídeo a Mario. O sea, es que esto yo no lo he hecho. Como la casa de Seanz no la puedes salvar de ninguna manera. Quizás puedes salvar tu casa. ¿Cómo que mi casa? ¿Quieres ir a ver tu casa? Quiero ir a verla. Mira, Arcel, tu casa está intacta. ¿Qué te parece? Eh, bien. Como no me ves unas elitras, yo ahí no puedo ir. Mira, te voy a dar unas elitras, ¿vale? Mira, te doy estas. Espero que no hagas nada en mi casa. En tu casa no hay absolutamente nada de lo que te tengas preocupar. ¿Qué haces con esta lava? ¿Por qué hay lava cayéndose? Otra vez la arena no. ¡Otra vez no! Las viejas costumbres nunca se pierden. Aquí te he preparado un parkour. Como ves, está todo lleno de lava. Está todo incendiándose, pero puedes dar marcha atrás. Dame las elitras. Dale, Arcel, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, eres un genio, eres un grande, eres un grande, eres un grande. ¡Llego, llego! ¡Toma! ¡No! Me vas a tirar la arena. Me vas a tirar la arena. Me vas a apuntar la casa. Va, va, va. Ahí te va, ahí te va, Arcel. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! A mí me va a dos FPS esto, ¿eh? No, no, no. ¡Me cae! ¡Me cae encima! ¡Me cae encima! Arcel, las viejas costumbres nunca se pierden. ¿Qué te parece tu casita? Todo con lava, con arena, quemado. Nah, esto es bellísimo, ¿eh? No me hables. Arcel, te he traído a un sitio muy bonito. Aquí estamos delante del logo del Next Gen. Y aquí tienes un librito. Puedes leerlo. Arcel, si quieres acabar con todo esto, simplemente pronuncia las siguientes palabras tres veces. Megus talpi todo de Mario. Megus talpi todo de Mario. Megus talpi todo de Mario. ¿Te gusta el pito de Mario? ¿Qué dices, tonto? Se supone que esto dice que vas a acabar con todo, ¿no? ¿Cómo que con todo? ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué afecto está haciendo! No puede ser, bro, 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 bro. El logo. ¿Tú eres tonto, Dano, tío? Eh, no. El tonto eres tú que no tienes administrador. Te vas a enterar. ¡Hala! Ahora vengo. ¿Cómo que ahora vengo? Acompáñame un momento. ¿Que te acompaña a dónde? A un lugar secreto. ¿A dónde quieres ir? ¿No te falta un animal? Chao. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hasta luego. Pero este tío, ¿dónde se ha metido? Arcel, ¿qué es esto? O sea, ¿caigo aquí? Dano, no te muevas. Si me voy de esta placa, Goku morirá por el yunque. Pero vamos a ver si te he encerrado un metro. Ya, pero cuando me pusiste el cofre para que te dé mis cosas, simplemente me quedé una enderpearl en el inventario. Entonces, la tiré. Me encontré con un camino hecho así como cuando das con la pala a la tierra. Y me encontré con tu base secreta, casualmente. Y, por eso, tengo aquí a Goku. Dano, mira. Para, para. No te muevas. El baile del cua cua. Arcel, para ya, ¿eh? Vente. Párate, para. No, no, no te muevas. Me voy de la placa, ¿eh? Arcel, me voy en la esquina, en la esquina. Para, 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 para. No te muevas, no te muevas. Hacemos un trato, ¿vale? Devuelvo todo. Todo el servidor. Reconstruyo tus casas. Hago lo que quieras. Pero, por favor, a mi gata no la toques, por favor. Dame mi casa, dame mi casa. ¡Haz, haz, haz un creeper! ¡No! ¡No! ¡Goku! No, 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 no. Yo no quería darlo. Yo no quería, te lo juro. Me has matado. ¡Haz sido el creeper! ¡Haz sido el creeper! ¡Haz matado a mi gata, asesino! ¡No, no, para, para! ¡Cállate esa boca de boca chancla que me llevas! Se me acaba de ocurrir una idea, pero creo que no sé cómo va a funcionar. Tenemos que reventar todo el servidor para que así esta copia de seguridad se borre y volvamos a la anterior copia, donde estarán las construcciones del servidor arregladas y, lo más importante, volverá mi gata Goku. Eh... Eso es muy peligroso. En plan, puede funcionar, pero es muy peligroso. ¿Qué más da que sea peligroso? Si lo hemos perdido todo. ¡Tú has perdido todo! ¡Yo no! ¡A qué voy y te destrozo todo! ¡No, no, 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 no! Arcel, vamos a romper todo el servidor. ¿Qué haces? Ha llegado el momento. Voy a ello, ¿vale? Tú quédate ahí arriba, ¿vale? Yo voy a hacer una cosa. ¿A dónde vas? Tú quédate ahí arriba, Arcel. Vale. Me he alejado más o menos unos mil bloques, ¿vale? Voy a hacer así. ¿Mil bloques? Arcel, si yo pongo este comando... ¿Qué haces? He puesto demasiada dinamita, ¿eh? Vas a romper Next Gen. Ese es el objetivo. No, 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 no. Es hora de acabar con el servidor. Dano, ¿qué haces? Dano, ¿qué haces? No enciendas. Dano, que perdemos todo. Que perdemos todo. Si ya lo hemos perdido todo. Adiós con el Next Gen SMB. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¡Dios! No te puedo creer. Hay mucho laje. ¡No! ¡Se ha caído! Eres bobo, tío. Ahora mismo el Next Gen está roto. Así que, bueno, entiendo que tendremos que esperar varias horas para ver si el Next Gen vuelve o lo hemos perdido para siempre. ¡Buah, tío! Tío, qué sueño, ¿eh? Bro, Arcel. Arcel, Arcel. ¡Despierta, despierta! ¡Arcel! Son las 3 de la mañana. ¿Qué haces, tío? Entra, entra, entra. ¡No hay al agujero gigante! ¡Estamos en Next Gen! ¡Mira, mira, mira el planeta! ¡Mira el planeta! ¡Mi casa, mi casa, mi casa! ¿Dónde está mi casa? ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos a tu casa, vamos a tu casa! ¡Tu casa está bien! Lo más importante... ¿Dónde está mi gata? ¡Muerta, muerta! ¿Puedes venir un momento? ¿Que te quiero enseñar algo? Lo que tú quieres es ver a mi gata. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Corre, ven, 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 ven! ¿Qué pasa? ¡Así no hay nada! ¿Quieres hacer las paces? No, quiero a mi gata. Mira por el agujero. ¡No! ¡Goku! ¿Eres tú? ¡Sí, que la puedo sentar! ¡Sí, bebé! Vente conmigo, vente conmigo, mi cariño. La tenéis ahí encerrado, pedazo de puerco. Eh, bueno, eh, gracias por, eh, secuestrar a mi gata. Pero, bueno, eh, supongo que está todo bien. Darle casa dentro de mi casa. Así se llama. Malagradecido. Todo está arreglado, todo está como nuevo. ¿Te parece si hacemos las paces? Me parece bien. Pero no sin antes decirte, ya que no ha pasado nada y Mario no se va a dar cuenta, ¿qué tal si hacemos algo para que sí que se dé cuenta? Es verdad, porque realmente tú nunca me baneaste. El que me baneó, Mario. ¿Nos vengamos de Mario? ¿Nos vengamos de Mario?